Cuando tú entras a un salón de baile es la misma disciplina de aquí en Puerto Rico o en China o en Japón, donde sea. Estando en la escuela de School for the Performing Arts, hicieron una audición y fui escogida. Cosa que no me esperaba, cosa que yo no, por obra de Jesucristo llegó. Hubo mucho entrenamiento antes de partir para Texas, por ejemplo, en canto, en actuación, en baile. Hubo un entrenamiento bien fuerte antes, o sea, por lo menos dos meses antes, ahí, 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 antes de partir. Y cuando llegamos allí, explotó la bomba. Yo a esas ocho funciones, el mes y medio le saqué jugo que tú no tienes ni idea. Y me expandió mi pensamiento como bailarina y como artista, me expandió completamente. ¿Y aprendes? Mira, yo llegué, yo llegué a coger clases de actuación, porque en la obra hay cosas habladas, hay cosas... Y yo dije, yo necesito, bueno, pues empecé a coger clases de actuación, de canto, que yo no canto. Y empecé a coger clases porque me enamoré de lo que es el arte, de lo que es el teatro y de lo que es el baile. He cogido clases con un montón de gente que ha puesto, todos, un poquito, o sea, un granito de arena para el desarrollo y crecimiento como bailarina. O sea, todos, como gente de aquí, maestros de Puerto Rico, maestros de Cuba, maestros de España, maestros de Estados Unidos, todos. Aunque uno piense, ay, cogí una clase nada más, una clase nada más de dos horas y tú aprendes como si hubieses cogido una semana. O sea, y en ese momento de Texas, la persona que estuvo detrás de esto está mal, esto está bien, arregla esto, coge esto, haz esto, es Juanlo González. Este, persona que le agradezco infinitamente, este, por todas las oportunidades, porque no ha sido de esa nada más, han sido muchas. Limano, el Miranda, a lo largo de su carrera, se ha dado la tarea de que el arte resalte todos sus paseros. O sea, ¿de qué manera tú te reflejas en él? ¡Guau! Mira, pues, como artista, como persona que lucha por sus sueños y los logra. O sea, como persona que trabaja, que le cierran 500 puertas, pero la 501 está abierta. Se le abre porque es para él. Y yo digo que la persona que trabaja y la persona que lucha por sus sueños y que, o sea, que pasa de las de caer, porque este ambiente no es fácil, esto no es, ay, fui para el taxi y se acabó, ay, voy para... No, es difícil, es complicado, es cuesta arriba. Este, hay muchas cosas que la gente, como que detrás de la cortina la gente no ve, que la gente no sabe. Claro, cuando uno sale, ay, está bailando, qué lindo que todo, pero detrás hay sudor, trabajo, envidia. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que sobrepasar antes de cómo me veo reflejada en él como artista. Es un excelente artista, actor, cantante y bailarín, es excelente. Y es de esos artistas que uno siempre va a ver y uno siempre se va a ver reflejado en él, por alguna razón. O sea, es como artista y artista, es igual artista. En el arte, como tal, hay mucha competencia, hay mucha gente buena y no todo el mundo desea lo bueno también, pero es mantenerte en ti, enfocado, se acabó. No los demás, lo que hacen los demás, lo que hiciste tú, es lo que uno hace, lo que uno quiere hacer y como uno quiere ser en este ambiente, es natural.